El jefe del Comando Venezuela y alcalde metropolitano Antonio Ledesma afirmó que la Ley de Misiones propuesta por Enrique Capriles Radonsky dará una justa distribución a la riqueza del país. Durante una jornada de recolección de firmas a favor del proyecto de ley en la Plaza La Candelaria, Ledesma resaltó que el instrumento acabará con la discriminación política e incluirá a todos los venezolanos en los beneficios sociales. Destacó que esperan recolectar más de 25 mil firmas para llevar la propuesta a la Asamblea Nacional. Ofreció las declaraciones en compañía del dirigente de Voluntad Popular, Carlos Vecchio, y la diputada Dinora Figuera.